Hola, yo soy Uvense del Valle desde Sarazaguárico, Venezuela, y hoy les vengo a mostrar mi incubadora casera. Está hecha, como se pueden dar cuenta, en una cava de anime de 50 litros, es una cava tipo pesquera. Esta cuenta con un termostato que en este momento no recuerdo el nombre, pero es un termostato que cuesta 8 dólares en Mercado Libre, por lo menos en mi zona. El típico termohigrómetro que ya todo el mundo conoce, como fuente de calor utiliza 5 bombillas de 100 watts cada una, pero con una peculiaridad, y es que estas no están conectadas en paralelo, sino que están conectadas en serie. Para no entrar en tecnicismos, es como que si se repartieran la energía de una sola bombilla de 100 watts, lo que haría, que cada una de estas bombillas tenga una fuente, una energía, perdón, de 20 watts. Esto lo hice con un fin, y es que se reparta muchísimo mejor el calor en esta zona. No era necesario ponerle un ventilador, porque primero y principal, siguiendo los consejos de Antonio, si tiene un solo nivel, me iba simplemente a generar una corriente de aire muy extraña que me iba a dejar zonas feridas en la incubadora que no quería, y de esta manera, como ya dije, reparto muchísimo mejor el calor. Como ya no mencioné, pero tiene una capacidad de 60 huevos en condiciones normales, quizás puede ponerle hasta 70, 80 en el mejor de los casos. Quizás les esté llamando la atención algo, ¿por qué tiene tantos agujeros de ventilación esta incubadora? Y la respuesta la tienen acá. En la zona donde yo vivo, normalmente está entre 30 y 33 grados de temperatura ambiente, y si yo le dejaba solamente estos 4 agujeros de ventilación que les hice en un principio, 4 por cada lado, la temperatura me iba a subir hasta los 45 grados, e iba a tardar muchísimo tiempo en bajar, sin importar cómo yo configurase el termostato. Siempre subía de golpe y tardaba muchísimo en bajar, y se iba a quemar todo ahí adentro. Por eso tuve que recurrir a abrirle tantos agujeros. Esto me da un problema, y es que cuando se corta la energía, pierde la temperatura muy rápido. Pero ya estoy buscando otras formas de solucionar ese problema, o de solventar cuando se corta la energía. Les quiero decir que esta incubadora no está hecha con absolutamente nada reciclado, pero esto es porque yo quise. Yo quise que esta incubadora fuera tanto funcional como estética, como se podrán dar cuenta. Por eso todo lo que ven lo compré con un único fin de utilizarlo en esta incubadora. Para quien se lo pregunte, me salió alrededor de 50 dólares, metiendo costos de envío y los tornillos, todo. La cava me costó 12 dólares por Mercado Libre, el termostato me costó 8 dólares por Mercado Libre, el termostato me costó 5 dólares, los cables, todo esto, alrededor de 50 dólares. La hice hace pocos días, pero basándome en las pruebas que les he hecho ya, que tiene una temperatura muy constante y muy bien repartida en el interior, estoy seguro que va a tener muy, muy buenos resultados. Estoy esperando para que esta semana meterle la primera camada, a ver si logro conseguir los 60 huevos y meterlos de una vez. Y cuando ya tenga el resultado, también se los estaré mostrando por acá mismo.